La verdad que es un honor, un honor y una alegría, el festejar este día nacional del fallador. Junto a un tremendo valor de fama internacional, justo aquí en la capital de Buenos Aires, mi suelo, recibo José Curbelo, el fallador oriental. Muchas gracias Cristian Méndez, yo digo en este momento, la emoción y el sentimiento a nuestras voces enciende. Aquí el canto se les prende, con una expresión muy grata, que en el alma se les ata. Saludo a la concurrencia, con la mayor experiencia en la ciudad de La Plata. Un encuentro con historia, que hoy hasta La Plata vino, donde muchos argentinos que hoy son parte de la gloria, los nombro en mi trayectoria, si bajo un cielo de canto nos cobijan con su manto, los veo presente en la sala, al gaucho Roberto, a Irana, crubería y a mi santo. A Irana, cantó la huella, que por aquí la bailaron, es decir, que la apreciaron, vamos a marchar por ella. Y que nos diga esa estrella, que alumbra aquí desde el cielo, para cumplir ese acento, para seguir el camino, está el viento de Camino, homenajeando a la joven. Diecisiete payadores, jóvenes y veteranos, con este canto paisano en esta noche, señores, demostrarán sus valores como ya todos lo ven. Y hablo pensado recién, que este es un arte sagrado, que como tiene pasado, tiene futuro también. Y tiene también presente, digo yo a quienes distante, es justo de que se cante, y hay diecisiete exponentes, digo que espontáneamente, entrarán en esta brega. En donde el canto se agrega, levantando su estandarte, para defender el arte glorioso de Santa Obrera. El arte que representa, el arte que represento, este que eleva un acento y que la gente sustenta. Yo voy sacando la cuenta, yo voy sacando la cuenta, y lo sabe cada cual, lo digo en este sitial, que recorriendo el camino, un poco es arte argentino y un poco es arte oriental. Claro que es de dos orillas, digo yo, suelto está en decha, siempre ha sido la cosecha, de acuerdo con la semilla, es un recuerdo que brisa, algo decirle quisiera, son dos patrias sin fronteras, digo en la expresión más grata, dice que Dios hizo el plata para unir las dos banderas. Cantemos por esa unión, de su bandera y la mía, donde surge la poesía, que brota del corazón, es una gran emoción, yo veo cumplido mi anhelo, y Gabino desde el cielo, toda su luz nos enciende, gracias le da Cristian Méndez al maestro José Courbet.